Estos dos cirques de Temporcula. Te lo habrá en internet. Exacto. Estos cirques de Temporcula. Tu lo tienes. Summa, ¿verdad? Estoy para hacerle una foto. ¿Voy? Esa es una foto. Eso era demasiado, estaba corriendo ya delante de él A ver Katito Se nos distrajo ¿Dónde está el papel? ¿Dónde está el papel? No Ahora sí A ver Katto Katto, 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 Katto Katto, 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 Katto Gatito Gatito a ver Cato a ver Cato 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 bobo hombre ve aquí veja Cato Cato ay 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 bichito Cato Cato a ver Cato a ver Cato a ver Cato a ver Cato ¡Muy bien! ¡Pequeñajo! ¡Tira otra vez! ¡Mira que bien! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡Pequeñín! ¡Casi casi casi! ¡Ay que bien!